Ahora esto es lo más nuevo en tecnología en el mundo, comenzamos ¿Se imaginan tener un celular tipo brazalete o pulsera? Pues ya no lo hagan, porque ha llegado el motorroyo Un accesorio totalmente personalizable, el cual podrás doblar, estirar y hasta convertir en reloj Es muy original y práctico, esperemos que muy pronto esté en el mercado Gracias Chema, en otras noticias nos informan que los Apple Vision Pro vienen con auriculares con cancelación de ruido Esto para que experimentes una realidad virtual aumentada ¿Será que pronto llegue a México? ¿Cuándo? ¿Alguien sabe? La pregunta es para usted querido público, ¿lo compraría? ¿O estamos a punto de vivir uno de los capítulos de la serie Black Mirror? En otras noticias, tremendo revuelo que está causando la nueva cámara para creadores de contenido Y estamos hablando de lo nuevo de DJI La Osmo Pocket 3 Con la que puedes grabar en formato vertical u horizontal Tiene una resolución desde Full HD hasta 4K Y también de 24 a 60 frames por segundo Y una de sus funciones inteligentes, el Face Tracking Sigue mi rostro a donde sea que vaya Vean como la cámara me sigue en todo el movimiento Otra de sus funciones inteligentes, el Spin Shot Que puede ser 90 grados o 180 grados Puedes ver como la cámara rota El futuro nos ha alcanzado Y otra función más es que el estabilizador busca proteger su cámara Aquí la apagamos, guardeolente Recibo los micrófonos, Joaquín No, este, Adelina Adelina, Adelina Sí, efectivamente, pues resulta que un OVNI Objeto volador no identificado Ha sido visto en los cielos de Asia Bueno, no, me están diciendo que no es un objeto volador Es, bueno, sí es un objeto volador Pero se trata de un auto volador chino Y déjenme platicarles que este vehículo tiene dos opciones de conducción Terrestre y aéreo Esto significa que de manera terrestre puedes seguir una ruta como cualquier coche Pero, de manera aérea, tiene un sistema de hélices tipo helicóptero Que las abres, se eleva el coche Y ahora sí, a disfrutar de las calles de Iztapalapa Imagínate, vista aérea Aparentemente será un vehículo de uso personal o público Imagínate, súbele, súbele, súbele a lugares El c*** va a ser subir al carro, ¿verdad? Pero bueno, aparentemente solamente lo veremos en China Y aquí en México, pues no la va No, la regalmota Mientras tanto, aquí en México Los únicos carros voladores que veremos Serán los que se caen en el segundo piso Abre los ojos Para la oreja Y mantente informado con las Del Mob News Ay, güey ¿Cómo, cómo, cómo ¿Cómo le hace López Origa? ¿Cómo le quiere ir?